El mercado de la bicicleta se reparte principalmente en casas de artículos del hogar que fueron tradicionales, las bicicleterías. Después aparecieron unos nuevos jugadores que son los que venden motos. Empezaron a caerse la venta de motos, sumaron la venta de la bicicleta. Las grandes superficies, es otro gran vendedor de bicicletas. Y así se fueron sumando el mercado. El nuestro solamente es la casa de artículos del hogar. En la bicicletería no llegamos con los productos que tenemos nosotros, pero solamente esa parte. El tema de importaciones la estamos sobrellevando porque teníamos bastante mercadería en la zona franca. Una de las discusiones nuestras a través de la cámara de la bicicleta de Combi era hablar con el secretario de Comercio porque había licencias no automáticas de mercadería que teníamos guardada en zona franca y no nos firmaban la CIRA. O sea, era mercadería que estaba pagada, que no le generaba daño al Estado. Hasta que lo hicimos entender y en cierta manera hoy en día no tenemos inconveniente de ese tipo. El boom de la pandemia fue cambiando. Tuvimos ventas récord, el mercado creció, ingresaron nuevos competidores porque al tener una barrera tan baja y un margen tan importante en ese momento ingresaron muchos competidores que hoy en día se están saliendo. ¿Por qué? Porque creció más de un 70, un 80% y hoy eso está cayendo. Entonces, a nosotros, esto es el efecto látigo. En Europa, gente que había comprado bicicletas de 2.000 o 3.000 euros, hoy en día la está vendiendo por 700 y por 800. Entonces, no hay una gran venta de bicicletas a nivel mundial. Se ha frenado directamente.